Totalmente de moda, ¿no? Y es en esta oportunidad que a través del centro de IANAPASIÑANI y la Unión de Mujeres Artesanas de la Ciudad del Alto, se está desarrollando una primera versión para poder presentar la colección para esta temporada, ¿no? ¿Son prendas de exportación? Todas son prendas de exportación, pero también estas prendas tienen demanda en el mercado interno. Es así que en esta oportunidad se va a presentar a la población boliviana esta colección que está dirigida al mercado interno, pero también al mercado internacional. En el mercado internacional tenemos demandas importantes en Estados Unidos, Canadá, México. En el mercado europeo también estas prendas tienen una gran demanda. Y en los mercados regionales, por ejemplo, Brasil está empezando a demandar también prendas de alpaca. En esta oportunidad son alrededor de 30 artesanas de dos asociaciones que van a presentar su colección. Próximamente, en el mes de agosto, tenemos programado una actividad similar donde van a participar también otras asociaciones de artesanas que van a presentar su colección para las siguientes temporadas. Las prendas de luz y el modelo fueron tejidas por los artesanales, la mano y la máquina, por este grupo de mujeres y productores. Gracias. Gracias. Gracias.